Nos trasladamos ahora a la provincia de Entre Ríos porque la información destaca el apartamiento de un policía acusado de haber golpeado dos jóvenes a la salida de un boliche en la ciudad de Concepción del Uruguay. El apartamiento se realizó en forma preventiva en tanto que se inició un sumario administrativo dentro de la fuerza hasta que se esclarezca la responsabilidad del cabo primero en este caso. El hecho ocurrió el fin de semana en la puerta del boliche Larca que está ubicado en la calle Leguizamón donde dos mujeres, allí se ve el momento, fueron golpeadas en la cara por un hombre. Según el informe policial el personal intervino para interrumpir esa pelea pero fue agredido motivo por el cual habría respondido la agresión. Este video fue grabado, fue subido a internet, se ve el momento puntual en el que el policía, el cabo que fue pasado a disponibilidad, le pega a las dos mujeres y esta es la prueba contundente en su contra para el apartamiento de la fuerza.